Productores de mezcal demandan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Gobierno del Estado un programa sustentable para la producción de mezcal. Así lo indicó José Manuel Rojas Montaño, productor originario de Santa María Sola de Vega. Queriendo que las instituciones nos apoyen para hacer un programa sustentable de la industria del mezcal. Yo como representante de la marca Marillero y como productor lo hemos intentado, tenemos invernadero de Tobalá, tenemos invernadero de Espadín, pero no es suficiente para venir a competir con los otros distritos que producen mezcal. Sabemos que a otros distritos les llegan mejores recursos, más recursos, ¿no? Por eso fue la necesidad de hacer un comité para nosotros organizados ver si es posible que nos lleguen estos recursos. El mezcalero consideró que la zagarpa debe acercarse a los verdaderos productores del mezcal y conocer las características propias del que se produce en Sola de Vega, por qué el sabor, así como el proceso de elaboración, cambia al que se produce en otras regiones del Estado. Sola de Vega todavía le falta mucho para estar en un nivel competitivo con los demás distritos de producción de mezcal de Oaxaca, nada más. Reconoció que hay apoyos, pero no los necesarios técnicamente. Urgió la necesidad de implementar un programa sustentable a fin de incrementar no solo la producción, sino también la importación de este producto, ya que solo el 1.1% del mezcal que se importa es proveniente de la región de Sola de Vega. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Carime Cruz. MBM Televisión, Carime Cruz, informó para MBM Televisión, Carime Cruz.